chicas esto es lo que yo no entiendo de este flyer es para nosotras esto aquí tú puedes solicitar lo que tú quieras acá sí bueno vamos a empezar a ojear porque yo ya me pedí varias y muchas cosas de hecho desde hace mucho tiempo desde que salió este delineador me llamó mucho la atención porque hace ese puntito o sea tiene esa punta me llamó mucho la atención por eso y lo quise pero estaba caro ahorita vean esto 2 por 1 dice los 2 por 30 pesos o sea 15 pesos cada delineador mis niñas o estoy equivocada les digo que de fuller no sé mucho pero yo así le entiendo más del 85% 2 por 1 30 pesos los dos wow obvio que tenía que pedirlo lo que les digo o sea si ese es el precio en sí para nosotras y que lo podemos pues aplicar a pedir en la aplicación chicas es lo que no entiendo bueno a mí me gustó mucho esta máscara es muy muy buena pero mancha demasiado y que manche le quita todo lo bueno lo mismo con el delineador muy muy bueno el pincel y todo pero mancha muchísimo a miren ese es el que les digo que me estoy pidiendo mientras este gel máscara transparente o sea pues sí como un gel para pestañas y cejas 30 pesos está muy barato por eso no me pedí en el catálogo lo que viene siendo pues el tratamiento por ahora no y esto es para decorarme las uñitas chicas 20 pesitos está súper barato o sea si es real chicas este precio es para nosotras las que somos bullered y lo podemos ingresar en nuestra aplicación de fullered haciendo nuestro pedido si estoy equivocada bueno a miren este es el que les digo que es muy lindo el color muy bonito estos son muy buenos estos esmaltes sí me encantan yo tengo el olivo y me encanta y en el flyer perdón en el catálogo venían estos pero aquí viene más barato pues yo dije no pues lo pido acá ok 40 pesos para los niños vean muy bien el precio y bueno me pedí estos esta loción corporal chicas porque me encantaron las lociones saben que chicas las lociones corporales las estoy utilizando para el jabón íntimo las utilizo como jabón íntimo chicas las lociones de fuller porque son deliciosísimas y dejan suavecito muchísimo mejor que los jabones íntimos de fuller y de arabela que incluso siempre he dicho que son muy buenos cosas así para el cabello asesino igual carabela no 20 pesitos vean 20 pesitos este collar citó que a mí no me gusta mucho se me hace muy no sé no me gusta no me gusta ese ojo y esto si no entiendo esto qué precio tiene es el precio 150 este de esa cadenita o 30 pesos no verdad no esto yo creo que se refiere a este nada más 30 pesos muy barato y estos creo que el precio es este no sé muy bien les digo que yo no les sé muy bien a eso y bueno aquí el es un difusor también no 150 pesos muy barato viene súper barato chicas saben aquí si me alegró esto pero espero no equivocarme espero que si sea el precio real para uno y si es así pues que bien porque en arabela de que te sirve que te muestren remate si es más caro que el catálogo de que te sirve que te muestren atractivas oportunidades si es más carísimo y aquí si realmente estos flyers si traen remates chicas si traen ofertas vean este los tres por ciento treinta pesos 150 por todos ellos se ven muy bien y muy lindos me pedí este porque ese es el que me hace falta para los chiles ya tengo para tomate cebolla ajo me falta para los chiles 90 pesos una loncherita 130 esta cacerola pero miren 20 pesos hay chicas es que me ando mojando el dedo para pasarle la hoja este 50 pesos esa batidora pero como les digo que yo me voy a ganar en arabela para que pido aquí porque mi esposo quería y le dije no parece ser que me voy a ganar en arabela espérate mejor esa batidora bueno y este salero muy lindo es que me gustó mucho se ve muy bonito 25 pesos tengo ahí el de arabela el que es taquero muy bonito y vean aquí el precio 30 pesos cuando en el catálogo creo que estaba en ciento y algo verdad 130 120 estaba por dios vean aquí le bajaron 100 pesos 30 pesos que no sé si sean los precios chicas son y yo me estoy emocionando es que me sorprendo si es demasiado barato bueno algunas cosas 250 esa cacerola sartén perdón ensaladeras este igual lo quisiera pero ya pedí mucho chicas ya pedí mucho ojalá vuelva a salir después los 6 por 70 pesos los manteles también me interesan chicas si me interesan 100 pesos está muy bien el precio pero ahorita no ok este por 50 pesos vean qué barato chicas qué barato y muy bien aquí les recomiendo muchísimo mejor acá que en a la vela que dice que ahorita están en 50 pesos estos igual quedó lindo se ven muy bonitos muy divertidos estos igual los he visto en la vela vean aquí están en 20 pesitos súper barato 15 pesos este baratísimo baratísimo espero no equivocarme y pues estaré pidiendo eso ok mis niñas ahora vamos con el ganamás gracias y